Música Testificar de que soy un oyente desde años atrás, cuando yo tenía aproximadamente 14 a 16 años, que estuve escuchando por largo tiempo a través de AM, pero seguidamente se desapareció del aire y traté de buscar, preguntarle a algunos amigos, pero me dijeron que ya no estaba saliendo al aire. Pero gracias a Dios, después de un lapso de tiempo, localicé de nuevo Unión Radio y es un programa que a mí me ha edificado, me ha bendecido de una manera muy grande. Y cuanto más, cuando localicé también en 94.7, más claro, con mejor potencia todavía y ha sido mi programa favorito desde que encontré en esta radio de Alta Verapaz. He aprendido muchas cosas a través de los programas especiales que se transmiten a través de Unión Radio y también a través de la frecuencia 94.7. Así que, por esa razón, quise dar mi testimonio en los días cuando se celebró los 45 años de aniversario. Yo he sido un estudiante también por poco tiempo, cuando el programa La Voz de la Esperanza ofrecían estudios bíblicos por correspondencia. Estuve estudiando unas lecciones, unos cursos y gracias al Señor que me dio mucho ánimo y me motivó bastante los estudios que contenía cada lección. Y es por eso que yo soy un fiel oyente de Unión Radio. Y en esta tarde, pues, es muy bendecido el programa en nuestro idioma Kekchi, ya que nosotros de Alta Verapaz, pues, hablamos el Kekchi y el Pocomchi. Y a algunos hermanos a quienes yo les amo, les he dicho que sintonicen esta frecuencia, esta programación, ya que es muy motivador y edificante para nuestra vida espiritual. Y gracias al Señor, pues, ya algunos ya han localizado, ya escuchan Unión Radio. A todos los que trabajan en este santo ministerio, yo les animo, hermano, seguir llevando adelante este santo ministerio radial, como también en cada iglesia. Ciertamente, yo soy Demetrio Chincal, no soy de la iglesia adventista, pero reconozco y entiendo y me doy cuenta de que ustedes están enseñando la palabra del Señor tal como está escrito. Y esto es muy necesario y en esta forma se está cumpliendo la gran comisión que nos dejó encomendado a nuestro gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por cederme el espacio y gracias por darme la oportunidad de conocer esta radio y envío un saludo muy especial para todos los hermanos adventistas, como los que no son adventistas, que escuchan este programa. Así que, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos siga usando para extender el reino de Dios. Y también, y también nace en mi corazón ser parte de los hermanos que conforman ángeles de esperanza, ya que anualmente se porta una pequeña ofrenda para apoyar el ministerio de la Radio Unión Radio. A partir de este año, pues, yo voy a tomar parte y anualmente, si Dios nos permita otros días más de vida, voy a estar aportando mi granito de arena, lo que Dios ponga en mi corazón, hermano Abraham. Así que, mil gracias por su fin atención y gracias por este momento muy especial para mi hermano.